en esta reunión que tenemos el día de hoy con la candidata del Partido Encuentro Solidario Carolina Garza. Gracias por acompañarnos. Sin más, vamos a comenzar, candidata Cecilia, parece. El día de hoy estamos aquí reunidos los industriales porque hemos tenido una serie de encuentros con los diferentes candidatos y candidatas al gobierno de Nuevo León. El objetivo es platicar sobre nuestras inquietudes, nuestras solicitudes, ideas y propuestas con usted y también recibir por su parte la plataforma que nos platique un poco sobre la plataforma de gobierno con la que planea trabajar. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Patricia Acevedo, ella es presidenta del Consejo Guadalupe y nos estará acompañando para unas breves palabras de bienvenida. Bienvenida Patricia. Gracias Ricardo. Buenas tardes. Y también nos acompaña Jorge Cervantes, él es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de CAINTRA, quien nos estará apoyando con el espacio de preguntas y respuestas. Bienvenido Jorge. Entonces, gracias a ti, con gusto. Si te parece, comenzamos. Quisiera compartirte un poquito sobre este diagnóstico que desde la cámara hemos hecho a partir de una serie de encuestas y formatos que hemos compartido con nuestros socios. Este diagnóstico, digamos, que junta las inquietudes del sector industrial y lo que hemos hecho es que se lo hemos compartido a todo el equipo de los diferentes candidatos y candidatas para que tengan en radar cuáles las principales quejas o áreas de oportunidad que desde el sector industrial nosotros creemos importante que se trabaje. Tenemos que partir de que Nuevo León es el primer lugar en PIB estatal a nivel nacional. Solo después del Estado de México, en manufactura ocupamos el primer lugar a nivel nacional. También somos el primer lugar en producción manufacturera. Esto pues obviamente tiene una gran relevancia no solo a nivel estatal, sino nacional también por la conexión y la cercanía con Estados Unidos. Además, somos el empleador, el cuarto empleador a nivel nacional con más de un millón de empleos 800 mil formales, un millón 800 mil empleos formales, lo que también nos lleva a ser el Estado en primer lugar en formalidad a nivel nacional. Entonces no existe un Estado más formal, más legal y más cumplidor a nivel nacional que Nuevo León. Obviamente esto ha arrojado que exista pues un buen lugar a nivel nacional en competitividad. Esto de acuerdo con indicadores del mismo INCO y que tengamos el primer lugar en reducción de pobreza. Es algo que nos tiene obviamente pues muy orgullosos de nuestro Estado. Sin embargo, pues todavía tenemos mucho que mejorar en este sentido. Este digamos que es como el contexto sobre el que se desarrolla y cuando nosotros salimos y le preguntamos a nuestros socios, a los industriales, sobre los diferentes ejes temáticos que querían que compartiéramos propuestas y soluciones, pues bueno, hay algunos de ellos que resaltan. Obviamente el más importante es el que está en materia de seguridad, que el tema de seguridad les preocupa en, digamos, en todos los sentidos. Puede ser desde los homicidios o los delitos de alto impacto. También en seguridad vemos el tema hacia nuestros colaboradores, parte de las empresas socias de la Cámara, pero también en el tema de seguridad hacia la mercancía y el transporte de carga. Cuando hablamos de apoyos para pymes, pues francamente hemos tenido un año complicado en materia obviamente de salud, pero también de economía. Entonces hacen falta muchísimos apoyos para las pymes y de reactivación económica. Cuando hablamos de la promoción a la inversión privada, pues básicamente nos referimos a la falta de certidumbre para el desarrollo exitoso de nuestros negocios. El tema de movilidad y transporte urbano, continuamente se quejan nuestros socios y sus colaboradores, pues del tema del transporte urbano, del tema de que hace falta pues una reestructura de rutas y que obviamente también la iniciativa privada ha tenido que entrar mucho al quite en un tema casi que de privatización de estos servicios a falta de que el lado público no ha cumplido, digamos, correctamente con esta necesidad de movilidad y de transporte público. Voy a entrar a detalle en cada uno de estos, en algunos de estos ejes. ¿Cuáles son los ejes temáticos que te vamos a compartir en un documento mucho más completo, Carolina? Seguridad, pymes, el tema ambiental, calidad del aire, inversión pública, movilidad y transporte, gobierno abierto y transparencia, el tema de simplificación y digitalización de trámites, innovación y desarrollo económico y social. Entonces, particularmente con el tema de seguridad, pues nos preocupan algunas cosas y va en dos sentidos. Primero, en los delitos de alto impacto con una alza de 88% en los homicidios en los últimos cinco años, cuando comparamos 2015 con 2020, pues hay un alza importante en homicidios y también en la falta de confianza. Si bien el 72.4% en calificación hacia la, en confianza hacia las policías no pudiera sonar como un número bastante bajo, en realidad es preocupante. Cuando Nuevo León ocupa los primeros lugares en materia económica y en los mejores estándares a nivel nacional, pues un 72%, es decir, un panzazo en calificación a los cuerpos policiales, pues francamente nos quedamos bastante bajo con lo que se esperaría en este sentido. Tenemos un par de gráficas que acompañan a este tema, ¿no? Vemos el homicidio doloso, como tenemos una tendencia positiva que se ha incrementado en los últimos cinco años, como lo comentábamos ahorita, y también en la confianza policial vemos obviamente una montaña rusa sobre esto, ¿no? Veníamos de un incremento fuerte y lo bajamos y lo que nos resalta a nosotros es la posibilidad de poder volver a bajar a los niveles que tuvimos en 2018, lo cual sería francamente preocupante. Entonces, la solicitud es a mejorar obviamente la confianza en las policías y a que pues le metamos en este, en este sentido. Cuando hablamos de movilidad y transporte, pues hablamos, me salté, perdón, cuando hablamos de inversión, pues francamente tenemos números pues del 10% de lo que traíamos en 2010 y 2011, es un número muy bajo para lo que esperaríamos y bueno, si a nivel nacional somos el primero en economía, el primero en producción manufacturera, pues obviamente estos números de poca inversión pública pues no refleja lo que esperaríamos. Si se le invirtiera como se debería, pues tendríamos todavía mejores calificaciones en este sentido. Entonces, hace falta un incremento en la inversión pública en el Estado. Cuando hablamos de movilidad y transporte, pues este es un tema que nos aqueja y que nos duele mucho y nos duele porque son grandes los tiempos promedios que pasan nuestros colaboradores en el transporte público y este tiempo, candidata, debería ser aprovechado o primero para un tema de bienestar con sus familias en compañía de sus seres queridos o también en un tema productivo. Entonces, perdemos muchísimo tiempo en el tema de movilidad porque obviamente hace falta una reestructura de rutas y además, como usted bien sabrá, hay una ley que actualmente mandata de que exista esta reestructura de rutas y de que se haga uso de los pagos electrónicos, la posibilidad de hacer los pagos electrónicos y sin embargo, es una de las tareas pendientes que como Cámara hemos solicitado mucho a la autoridad que haga un seguimiento en este tema. Cuando hablamos del combate a la corrupción, si bien tenemos muy buenas calificaciones en materia económica, en materia productiva, manufacturera, pues desafortunadamente el tema de la corrupción salimos también, pues digamos en los primeros lugares y no es algo que nos tenga completamente orgullosos, ¿no? Somos el sexto estado más corrupto a nivel nacional y algunos de los, muchos de nuestros socios nos hablan sobre el tema de los inspectores, particularmente con los inspectores, la corrupción en la calle es algo de lo que se quejan mucho nuestros socios y creemos que tendrían que estar mucho más capacitados estos inspectores y que tengan mayores herramientas de transparencia en su actuar. Y por último, el tema de calidad del aire es uno de los grandes temas pendientes desde que a Intra hemos impulsado que exista un órgano descentralizado, técnico, que incluya todas las aristas de los diferentes sectores de la sociedad civil, que incluya políticas públicas que estén armonizadas y que pueda tomar decisiones ejecutivas, decisiones técnicas, pero también medibles y cuantificables, ¿no? Con, digamos que con toda la ciencia de respaldo se puedan tomar decisiones en materia de calidad del aire. Lo hemos impulsado mucho, es una de las grandes tareas pendientes y que hemos querido compartir como una de las grandes inquietudes hacia, hacia nuestros candidatos y candidatas al gobierno del Estado. Eventualmente pasaremos al espacio de compromisos. Ahora quisiera cederle la palabra a Patricia Acevedo, presidenta del Consejo Guadalupe, para que formalmente dé inicio a esta sesión y, bueno, podamos continuar con el desahogo de los respectivos puntos. Muchas gracias, candidata, y bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muy interesante. Muchas gracias, Ricardo. Continuando con la orden del día, buenas tardes a todos. En nombre de la comunidad industrial de Nuevo León, le damos la más cordia bienvenida a la candidata por el partido Encuentro Solidario, Carolina Garza Guerra, quien nos ha brindado un espacio en su agenda para dialogar con los industriales de nuestro Estado. Candidata, agradecemos que haya excedido nuestra invitación para hacer de este encuentro que sea enriquecedor en el ejercicio democrático. En este evento tenemos reunidos a las pymes industriales de Nuevo León, donde buscamos generar un diálogo abierto, franco y claro, para que en el cual se puedan compartir ideas y propuestas para mejorar la competitividad del Estado, su calidad de vida y el bienestar de las familias. Como se presentó al inicio, en lo particular, la industria de Nuevo León está interesada en conocer aquellos puntos en su agenda que permitan apoyar a las pymes, a tener seguridad en nuestras empresas y hogares, incentivar la inversión pública y privada a mejorar el transporte público entre otros rubros. En específico, queremos conocer los cómos que permitan alcanzar esos objetivos de un mayor bienestar para todos. La industria de Nuevo León, y como lo hemos hecho con anterioridad, en su etapa como diputada local y senador, estamos en la mejor disposición para trabajar en conjunto en esos puntos y los que propongan en su agenda. En caso de usted ganar la elección para gobernadora, le pediremos que siempre nos incluya en las decisiones que atañan al sector industrial, que consulte con nuestra Cámara Caintra, la voz de la industria de Nuevo León, y se apoye en nosotros cuando diseñe y cuando implemente los planes de gobierno en políticas que inciden sobre nuestro sector. A su vez, me gustaría comentarle cuál sería el rol y relación de su gobierno en torno a las decisiones del gobierno de México, donde este último ha tomado decisiones que afectan la certidumbre económica y de competitividad del sector empresarial. Por ejemplo, el caso energético o laboral, así como la falta de apoyos federales para el Estado, ese es un punto que nuestros socios están muy interesados de conocer. Sin más, por el momento, candidata, el espacio es suyo para presentar su proyecto y entablar un diálogo con los empresarios de Caintra. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, pues nuevamente, muchas gracias a Caintra, a todos ustedes, por invitarme a conocer mis propuestas, mis ideas, mis proyectos que tengo para Nuevo León. Rápidamente, antes de iniciar, me dicen que son 20 minutos, ¿verdad? 30 de exposición. Bueno, no tenemos... Antes de empezar, yo sí les quiero decir que un principio fundamental en toda mi carrera, tanto profesional como personal, toda mi vida, la mayor parte, desde muy joven, en mi campaña política, mi vida personal, lo constituye el respeto a la vida humana. Siempre hemos luchado por defender la dignidad de la persona humana. He participado en muchos proyectos a lo largo de mi vida en defensa de la vida, desde el no nacido hasta el adulto más abandonado, las mujeres violentadas, los niños de la calle. Es decir, hemos buscado en nuestros 30 años de trabajo que la familia viva mejor, porque estamos conscientes que si la familia tiene salud, educación, seguridad, empleo, bueno, además de favorecerlos a ellos, favorecen al país. Entonces, por eso, partiendo de eso, quiero decirles que mis propuestas, mis ejes temáticos en esta campaña y que yo ofrecería mi gobierno. Número uno sería el primer gobierno humanista, porque cuando tú formas un gobierno humanista, pones al centro de todas tus decisiones a los ciudadanos, a las personas. Hoy Nuevo León carece de estas políticas públicas que las personas estén en el centro de precisamente de la preocupación fundamental. Hoy enfrentamos una gran crisis de salud, que no solamente es a raíz de la pandemia, que esa es una parte muy grave, también es a raíz de la contaminación. Somos la ciudad más contaminada de México, desgraciadamente, y de América Latina también. Y tenemos y presentamos, además de esta crisis de pandemia, que se ha venido gestando, es una crisis educativa que ustedes conocen, y esta crisis económica, que yo sé que la Caintra es su gran preocupación. Pero yo voy a empezar, no por mi primer propuesta, que la he dado en otros foros, sino como ustedes, como Caintra, sus intereses primordiales me los han hecho saber, al final voy a dejar una de mis principales propuestas, que es la de salud, porque estoy convencida que sin salud, la salud es un bien social, es un bien biológico, sin salud pues no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos desarrollar todo lo que necesitamos para sacar al Estado de Nuevo León. Pero yo voy a empezar por un tema que estoy segura que en Caintra ya en todos los comerciantes, los industriales, los empresarios les preocupa. Es el tema de la seguridad. Como yo lo decía, la seguridad es un factor fundamental porque tiene que ver con el bien, con la integridad física de los habitantes de Nuevo León. Es por eso que mis políticas de seguridad serán el valor más importante por la seguridad de los nuevo leoneses, y en nuestro gobierno se trabajará y se hará mucho esfuerzo por proteger lo más importante, proteger, honrar y valorar la vida de los nuevo leoneses, los derechos y las libertades de los nuevo leoneses, y que cuando éstas sean amenazadas, evidentemente y violentadas, hagamos todos un frente común. Soy de la idea, porque he trabajado en muchos frentes, actualmente soy vocera del Frente Nacional por la Familia, que cuando una sociedad se une pacíficamente, pero firmemente, se logran muchos objetivos. Soy una totalmente, yo siempre he hablado a favor de la paz, pero también a favor de defender los derechos fundamentales. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad rápidamente? Propuestas. En mi gobierno implementaremos programas, un programa integral de prevención, seguridad, integración y convivencia social. El programa lo hemos titulado por la seguridad todos. ¿Qué quiere decir? Nos interesa mucho la seguridad y por eso se tiene que trabajar integralmente, desde el tema de la prevención y, por supuesto, esa integración y convivencia social. Número dos, nuestros objetivos más importantes en el tema de seguridad. Prevenir, detectar, fortalecer la seguridad de los nuevo leoneses. La cultura de la prevención, lo repito, detectar y fortalecer. Otro punto importante, mejorar y hacer más efectiva la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad y de todas las áreas que se dediquen a la seguridad, a la prevención de conductas delictivas, a la inteligencia, al rastreo de bandas, a pues tener detectados a la delincuencia y, sobre todo, a través de la tecnología, poder aplicar estas medidas de prevención, de vigilancia y persecución de los delitos. Yo les quiero decir que hoy por hoy, en el Partido Encuentro Solidario, me encontré con una candidata que hemos hecho mancuerna. Ella se llama Lupita, es una candidata diputada local, se los comento porque, pues, de ahí han salido muchas de mis ideas, de mis temas de justicia, de prevención del delito, de seguridad. Lupita Castillo, ella todas por muchos años ha trabajado en el Poder Judicial, es psicóloga y su fuerte es la prevención del delito y dar con los perfiles de los criminales, por ejemplo, violadores, gente que acosa, criminales muy, digamos, homicidios. Ella tiene detectados el perfil de esta gente y ya tiene unas propuestas para poder alertar a la sociedad, a Nuevo León, de los perfiles de estas personas que secuestran, que cometen delitos graves, etcétera. Entonces, estamos trabajando mucho en esta psicología del delito, que creo que es fundamental. Con ella hemos elaborado también, en este tema de seguridad, que es muy importante, propuestas, por ejemplo, planes de acciones conjuntas para dar con estructuras delincuenciales, desmantelarlas y enviarlos a la cárcel. Se tienen que hacer planes de acciones conjuntas con municipios. Después, lucha frontal contra criminales buscando disminuir los delitos. Incrementar las cámaras, la vigilancia en las calles, en las escuelas, en las grandes avenidas. El programa por la seguridad todos será un programa elemental en mi gobierno, un ejercicio diario y permanente en la coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal, con los alcaldes para hacer de Nuevo León este estado seguro. Nosotros también nos hemos dado cuenta que dentro de las acciones importantes está implementar, digo de nuevo, porque yo participé en muchas mesas de trabajo en el pasado. No sé si ustedes recordarán, la CAINT estuvo ahí, estoy segura, en esta cultura de legalidad que desde administraciones anteriores se estaba tratando de promover en Nuevo León. Nosotros fuimos invitados a varias mesas de trabajo, pero yo siento que no, por muchas cuestiones, llámenle también pandemia y otras, no se le ha dado un seguimiento a esa cultura de la legalidad, que hoy por hoy es fundamental, porque cuando en una comunidad tienes claro lo que significa esta cultura, tienes estas medidas de prevención y tienes también la capacidad de fomentar acciones para que se dé esta cultura, en la sociedad bajan los índices delictivos. Nosotros vamos a aplicar la ley por escrito. Uno de nuestras preocupaciones más grandes es la seguridad de las mujeres. Ustedes lo han dicho, ha ido en aumento la violencia intrafamiliar y precisamente nosotros nos damos cuenta al analizar el tema de la seguridad y de la violencia hacia la mujer, nos hemos dado cuenta de un factor que es increíble, que en los últimos años a nivel México, y pues yo creo que es una tendencia mundial, se trata de legalizar la muerte de los no nacidos, es decir, el aborto. Me violan, me hacen un daño físico a la mujer, bueno, al cabo que si quedo embarazada, que sea el niño el que se sacrifique. Creo que esta es una política muy equivocada. Lo primero que se tiene que hacer en Nuevo León es perseguir de oficio a los violadores, aumentar las penas a los violadores. Hoy es algo que se ha descuidado mucho y tendría que ser algo fundamental, aplicar el rigor de la ley. Hoy en Nuevo León hay un problema, que cuando a una mujer la violan, cuando a una mujer le cometen, no sé, la agreden, algo grave contra ella. La ley dice que ella tiene que ir a denunciar, ustedes lo saben, ahí está en la ley. Imagínense, después de que la violaron, la agredieron, la ultrajaron, ella tiene que ir a encararse con un ministerio público que te haga esas preguntas tremendamente, pues, vergonzosas y más con tu carga emocional que ya tienes por ese problema, es muy difícil que la mujer pueda realmente confesar, decir quién fue su agresor y, por otro lado, también se sienten temerosas de una venganza. Nosotros estamos pensando, mi gobierno está en conjunto con expertos en estos temas, una de ellas, te repito, es esta doctora Lupita Castillo, que estamos elaborando una iniciativa para que los diputados la presenten en el Congreso, en donde ya no haya necesidad que la mujer que fue agredida sexualmente tenga que ir a denunciar, que ya se permita que familiares, terceras personas que conocieron el hecho puedan denunciar para fomentar esta cultura de la denuncia, porque evidentemente hay mucha mujer violentada que por temor a las represalias más su carga emocional no lo puede hacer. Entonces, traemos una serie de ideas que no me quiero detener porque hay muchas propuestas, pero en tema de seguridad y de denuncia creo que vamos a hacer un estado de avanzada. Otro tema importante, acciones, tolerancia en cuerpos y dependencia, tolerancia cero, cero en cuerpos de dependencias de seguridad. Es muy importante estar totalmente transparente y no tener ninguna tolerancia. Programas de inclusión y convivencia social, estamos convencidos que una sociedad que no fomenta recreación al aire libre, convivencias en parques, miren, yo en todos mis recorridos, no de esta campaña, sino desde hace mucho, desde el 2012 yo fui diputada local, recorrí todo el distrito de Escobedo y parte de San Nicolás. En el 2018 fuimos candidatas a diputada federal por Santa Catarina y San Pedro y también recorrimos. Y en los últimos ocho años he trabajado en un proyecto para eliminar a la pobreza extrema. Y nosotros, nuestras acciones es visitar todas las colonias más humildes para desde ahí hacer programas para dignificar a estas familias. Ahí nos hemos dado cuenta de algo muy común, que es donde el origen, el origen de la inseguridad tiene que ver en la calidad de vida de las personas. Entre menos educación, menos oportunidades, por más de que haya una policía de primer mundo, por más de que esté la Proxpol, Policía de Proximidad, por más de que se tengan las mejores medidas de seguridad, esto es como un círculo que nunca acaba, ¿verdad? Por un lado tienes mucha protección y por otro lado la extrema pobreza es una fábrica de delincuentes que se sienten abandonados, donde no hay atención. Por eso mi gobierno, que me voy a brincar un poquito, va a implementar políticas públicas, acciones a través desde la Secretaría de Desarrollo Social, para que directamente se hagan investigaciones segmentadas en las zonas más desprotegidas de Nuevo León, para que ahí se creen las acciones para sacar adelante estas familias. Sabemos que hay colonias en donde hay muchas adicciones, en otras no hay empleo, en otras no hay educación, en fin, vamos a hacer una investigación de, vamos realmente a trabajar con la política pública. Nosotros hemos, antes de ser yo diputada o entrar a la política, antes del 2006, que fue mi primera incursión, nosotros siempre hemos trabajado en el tema de la investigación de las políticas públicas, porque es la única forma de mejorar a las familias. Entonces, es lo que pensamos que es muy importante en el tema de seguridad. Atención de los delitos de homicidios, de robo de casas, de negocios, de comercios, a mano armada, asaltos en la vía pública. Ya lo dijimos, ultraje a mujeres y menores de edad, violencia intrafamiliar. Nos vamos a abocar en todas estas acciones. Mi gobierno, además, se va, digamos, es un gobierno que va a demostrar que lo que más puede ayudar a Nuevo León en el tema de la seguridad, además de tener muy fortalecido todas nuestras instituciones, policiales, fuerza civil, muy bien coordinados, capacitados, etc., tiene que ver con las acciones de prevención. Entre más prevención, menor índice de delito. Y otro lado, y también con las acciones que se hagan con la pobreza extrema. Una de mis propuestas más importantes ha sido, la número uno, además del tema de salud, es el tema de erradicar la pobreza extrema. Yo creo y confío que en Nuevo León podemos erradicar la pobreza extrema. Y les voy a decir por qué. Porque hoy por hoy tenemos 24,700 personas en pobreza extrema. Es decir, el 0.04% de la pobreza en Nuevo León vive en colonias de tierra, en tejabanes, sin paredes sólidas, en techos de lámina, entre la basura. Si nosotros hemos hecho un proyecto en donde estas más de 6,000 familias se pueden dignificar y erradicar esa pobreza extrema. El proyecto ya la tenemos, se los voy a decir muy brevemente. Porque si tú erradicas la pobreza extrema y comienzas a trabajar con política pública a través de desarrollo social y de muchas otras instancias de gobierno, creas verdaderos grupos capacitados de investigadores que hagan esas encuestas, que vayan colonia a colonia segmentando zonas por importancia y sacando esas auténticas necesidades y por qué hay carencias y por qué hay adicciones y por qué hay violencia familiar y después lo transformamos a una política, a una acción que cambie la vida de esas familias, vamos a empezar a combatir la inseguridad de Nuevo León a futuro. Es decir, tenemos que actuar paralelamente. Por un lado, nuestras propuestas de seguridad que son muy importantes y por el otro lado, nuestras propuestas de disminuir la pobreza y erradicar la extrema pobreza. Es muy complejo, digo, no es complejo, pero es muy largo todos estos temas, pero me espero a las preguntas para poder hablar de otros temas que les interesan. Pero definitivamente yo estoy convencida que incluso una de mis propuestas fundamentales es que el mayor presupuesto se vaya a educación y a seguridad. Esa ha sido una de mis propuestas en todos los foros. Sin embargo, yo he dicho que vamos a suponer que mi gobierno logra tener las mejores escuelas, infraestructura, tecnología, maestros capacitados, convenios con universidades de Estados Unidos, con las escuelas privadas. Vamos a suponer que la escuela pública de Nuevo León da un avance impresionante. ¿De qué nos serviría, amigos de la Caintra? ¿De qué serviría tener las mejores aulas si nuestros niños que van a llegar a clases o vienen mal alimentados o vienen con esos problemas tremendos en sus hogares, de familias disfuncionales que el papá no tiene empleo porque lo perdió en la pandemia, que vienen de un ambiente de violencia? Ellos no podrían dar lo mejor, no podrían desarrollar todas sus capacidades en la escuela si no tienen solucionado su problema en su hogar. Entonces, todo está correlacionado. Y nuestro gobierno tiene que trabajar correlacionando, ayudando a cada una de esas áreas. Es como un rompecabezas, que no podemos dejar una pieza afuera para que todo embone y podamos tener la mejor educación, la mejor seguridad, bajar índices de pobreza y a la vez mejorar todo este desarrollo económico de Nuevo León. Entonces, rápidamente, otro tema muy importante y creo que es fundamental también para todos nosotros, tiene que ver con la corrupción, el sistema anticorrupción. ¿Por qué el sistema anticorrupción es tan importante? Porque hoy por hoy, pues no nada más somos el sexo Estado con mayor corrupción, amigos. Somos un país corrupto. La gente ya no cree en la política. A mí me costó trabajo aceptar este reto. Lo acepté por muchas razones que en otra ocasión les platico, pero una de ellas, bueno, me sentí preparada, 30 años trabajando en todo mi Estado en Nuevo León. Pero además dije, es que la gente ya no cree en la política. Si mis hijos, yo quiero dejarles un ejemplo de que crean y que entren la gente, los jóvenes y las mujeres, los hombres preparados a política, tienen que ver políticos que verdaderamente estamos decididos a cambiar esto. Aunque hoy por hoy no lleguemos a esos puestos, porque quizá ahorita fuimos promovidos por pequeños partidos, que la sociedad de Nuevo León vea propuestas, vea caras y conozca personas que sí creemos en que la política se puede llevar de la mejor manera, que somos personas honestas, que somos personas que tenemos una vocación de trabajar. Entonces, este problema del sistema anticorrupción es muy importante. Nos ocupa muchísimo. Pues sí, sí nos ha quitado el sueño un poco, porque son temas que con mi equipo de campaña hemos trabajado mucho, mis asesores. Yo creo que para que un gobierno no sea corrupto, para acabar la corrupción en un gobierno, yo tenía un maestro que nos decía, para que termine la corrupción hay una fórmula. Transparencia, transparencia y más transparencia. Pero hoy, más que nada, nosotros tenemos una propuesta muy interesante. Número uno, gestionar los posibles riesgos de corrupción. Vamos a hacer una gestoría de esos posibles riesgos de corrupción en el gobierno. Vamos a planificar y ejecutar las estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano. Creo que hoy por hoy vemos que la corrupción se filtra mucho en temas de atención al ciudadano. Que si quiero un permiso para construir, pues por ahí viene la corrupción. Que si quiero algún tema que me agilicen, por ahí viene la corrupción. Entonces, planificar y ejecutar estrategias orientadas a fortalecer atención ciudadana. Definir estrategias para la racionalización de trámites en términos de ley según las necesidades y expectativas ciudadanas. Los trámites cada día son más burocráticos, más cansados y muchas veces también se tiene que caer en la corrupción para lograrlos. Definir estrategias para, que es muy importante, establecer la estrategia permanente de rendición de cuentas. Una obligación, una obligación fundamental de un gobernante es rendir cuentas. ¿Por qué? Tan simple, porque el dinero no es nuestro. El dinero viene de la gente, de los impuestos, de los ciudadanos. Y nosotros somos simples empleados que debemos de llevar a cabo un trabajo de mucha responsabilidad. Tiene que haber una estrategia de rendición de cuentas ciudadanas. No les puedo decir en este momento si será mensual, trimestral, pero se va a puntualizar. Estamos afinando detalles para comprometernos con esa promesa que hagamos. De rendir cuentas determinadas cada determinado tiempo y sobre todo por secretaría y a nivel gobierno, a nivel del ejecutivo, poder decirle al ciudadano, mira, este fue el dinero que entró en este proyecto, en esta secretaría. Este fue el dinero que se fue a nómina, a gastos operativos. Y este fue el dinero en donde implementamos obras y proyectos para Nuevo León. Vamos a desarrollar estrategias encaminadas a la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Es muy importante. Por eso nuestras propuestas en materia de anticorrupción. En mi gobierno humanista crearé la secretaría. Bueno, les quiero decir que el domingo en Milenio va a haber el primer debate de los siete candidatos. Ahí va a dar a conocer esta nueva propuesta de secretaría, pero la voy a dar a conocer hoy en la Caintra. Y pues me siento contenta de compartírselas a ustedes porque ya lo hemos analizado. Creo que es una de las secretarías que le urgían a Nuevo León desde hace muchos años. Crearemos la primer secretaría de transparencia y rendición de cuentas en Nuevo León. Va a ser a nivel secretaría. Es decir, ellos estarán elaborando toda esta rendición de cuentas y esta transparencia a la que tienen derecho los nuevoleoneses, porque ellos están pagando a todos sus servidores públicos. En esta secretaría contemplaremos, entre otras funciones, la de establecer una matriz de riesgos de corrupción en la función pública y de los servidores públicos. En todos sus niveles de actuación. Es decir, vigilancia, automatización del sistema, tramitología. Todo va a estar muy bien analizado en esta secretaría. Nosotros estamos totalmente conscientes de que los trámites, que la mayoría de los trámites operan, deben de operar en línea para que no se preste a la corrupción. Que sean trámites en línea en donde tú no necesites ver a una persona, sino que simplemente en la máquina la computadora te libere ese trámite. Con una auditoría permanente. Transparencia, 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 fiscalización, fiscalización, fiscalización. Programas e informes de rendición de cuentas que informen de cualquier contratación. Concursos con proveedores, seguimiento de procesos y obras y del manejo de presupuesto de gastos. Atención abierta y transparente a los ciudadanos y mucha transparencia en el acceso de la información. Cuando arrancó la campaña, recuerdo que mis primeras juntas de brainstorm, de dar ideas entre todo el equipo, estábamos compartiendo ideas interesantes para cada una de las propuestas, para fortalecerlas y sobre todo que fueran viables. Porque una cosa es hablar de tantas cosas maravillosas y otra cosa es que sean realistas, viables. Yo recuerdo a una de las personas que estaban en mi equipo que me dijo, Carolina, ¿por qué no te avientas esta propuesta en materia de anticorrupción? ¿Por qué no ofreces que las licitaciones que generalmente salen a la prensa y la prensa como tiburones empiezan a cuestionar cómo se dio esa licitación después de que se dio? Oye, ¿por qué este señor que era una empresa fantasma y el otro daba menos costos? ¿Qué te parece si al proceso de licitación, a todas esas reuniones con los diferentes, en los concursos con las diferentes empresas que ofrezcan algún servicio a gobierno, si se mete, entra la prensa a esas licitaciones? Creo que eso es algo muy importante. Que la prensa no solamente esté para criticar, ¿por qué no invitarlos a que vean cómo se está dando el concurso? ¿Quiénes son los mejores postores? ¿Quién está dando el menor precio y la mayor calidad, etcétera? Eso es algo que estamos contemplando también porque se nos hace un factor fundamental. Y sobre todo en esta nueva Secretaría de Transparencia nos vamos a comprometer a tener un gobierno digital, un gobierno electrónico. Sabemos que la tecnología nos ayuda muchísimo para poder también erradicar la corrupción. Que gracias a la tecnología podemos tener más cámaras, más vigilancia, más control y pues permear esta cultura de transparencia. Y como conclusión, dentro de muchas ideas, les quiero decir que en el tema de la corrupción hay también una solución muy grande que hace muchos años yo platicaba con mi papá. Mi papá fue un empresario muy, muy honesto de aquella época de los grandes empresarios de los 70s que se manifestaron en contra del gobierno de Echeverría y todas aquellas historias. Yo era una niña cuando yo veía a mi papá, a los empresarios de su generación, darle la cara a ese gobierno socialista de Echeverría. Y yo nunca se me va a olvidar palabras tan importantes y me decía mi papá, mira hija, y nos decía a todos sus hijos, La única forma de que este país acabe con la corrupción es poniendo el ejemplo, si las cabezas de las empresas son honestas, se permea honestidad en la empresa. Entonces yo parafraseando a mi papá diría, si las cabezas del gobierno son honestas, si tienes un secretario honesto o si no lo tienes, lo destituyes y buscas al honesto, un preparación y honestidad, tú como jefe puedes dar ese ejemplo de no corrupción. Yo fui diputada y yo me di cuenta que cuando un diputado no quiere caer en las mañas de la corrupción, se te alejan, les das miedo a los demás. Porque, ay no, a esa ni te acerques porque o nos va a denunciar o nos va. Y nosotros en la legislatura 73 éramos un grupo pequeño, pero un grupo bien gritón, de diputados que nos quejábamos de la falta de corrupción. Y vi cómo la verdad siempre va a triunfar, aunque grite uno y sean 50 corruptos, esos 50 le tienen miedo al que grita. Entonces tenemos que ser ejemplo las cabezas. Yo les me comprometería ser una gobernadora totalmente honesta que erradicaría la corrupción con el ejemplo. Y bueno, voy a pasar a más temas porque no me va a dar tiempo de platicarles de tantas propuestas que tenemos, pero yo me quiero ir al medio ambiente que tanto me preocupa y a ustedes y a Nuevo León. Cuando yo presenté mi propuesta de salud por primera vez y que todo mundo me decía qué vas a hacer con la pandemia, cómo la vas a controlar, yo les decía, miren, pues evidentemente tiene que haber antes que nada un control de la enfermedad, se tiene que vacunar a los nuevos leoneses, se tienen que hacer estrategias que tengan que ver con la IP, no podemos depender del gobierno federal que nomás manda una vacuna, que no llega la segunda, etc. Pero después de hablar de ese tema de la pandemia que sé que es muy importante, yo les decía a todos mis amigos, a los foros que me he presentado, que a mí me preocupa, además del coronavirus, como se los decía, me preocupan las enfermedades por la contaminación. Estuvimos en un equipo con varios médicos importantes de aquí de Monterrey y ellos nos decían que más grave que el COVID son las enfermedades que se están desencadenando por la terrible contaminación que hay en Monterrey. Uno de estos médicos del Hospital San José me decía, Carolina, cuando un enfermo grave de COVID se puede ir a casa, lo restablezco y ya puede ir a casa, lo primero que le digo, si tienes capacidad o económica o tienes algún pariente fuera de Monterrey, salte del área metropolitana a recuperar. Imagínense qué fuerte, ¿sí o no? O sea, que no nada más el COVID, que seguramente muchas personas que han muerto de COVID es porque se les ha complicado con alguna enfermedad pulmonar a raíz de la contaminación. Entonces, nosotros nos pusimos a investigar la mejor propuesta ambiental en materia de medio ambiente y encontramos una propuesta que se las voy a dar a conocer, pero antes que nada encontramos algo más después de dar con estas medidas para erradicar la contaminación. Fíjense, amigos de CAINTRA, a lo mejor ya ustedes están enterados que en el 2018 el gobierno de Jaime Rodríguez invirtió 10 millones de pesos para, precisamente, un estudio del tema de la contaminación, cómo erradicarlo. Este estudio se llevó a cargo por el Centro Mario Molina. El estudio en el 2018 salieron, se terminó, fueron cuatro fases. La primera se dio a conocer en el Museo de Historia, pero las otras tres ya no las conocimos. Están en un cajón y ahí están. Y además fueron pagadas. Es decir, es un estudio que ya está pagado. Antes de platicarles toda mi propuesta ambiental, les quiero decir que lo primero que haríamos sería desempolvar ese estudio, analizarlo, reunirnos con gente experta y ver con gente de la CAINTRA, de las cámaras, de las empresas y ver cómo implementarlo para que realmente se reduzcan estos índices terribles de contaminación. Y ustedes saben que estas micropartículas que están aquí en Monterrey son de las más perjudiciales a la salud. Entonces, primero que nada, ahí está un estudio. Lo pagaron ya. Ahí están los resultados de un centro muy importante de investigación. Y tendremos que verlo, analizarlo e implementarlo. Nuestro medio ambiente, mi gobierno humanista, haré profundas modificaciones a las políticas y funciones que aplica actualmente el gobierno del Estado. Tenemos que modificar. Tenemos que innovar. Monterrey, como les repito, está pasando por una grave crisis de contaminación ambiental. La Secretaría de Desarrollo Sustentable tendrá metas muy concretas. Tiene que tener metas concretas y medibles en la protección a la flora y a la fauna, en la ocupación sostenible de los espacios públicos, la reducción de emisiones contaminantes de las que ya hablamos y, sobre todo, tener una protección y remediación de los desastres naturales y la estructura y la estricta aplicación de normas ambientales y la ley. ¿Qué está pasando con el tema de los desastres naturales? El gobierno federal nos ha retirado los fondos, todos esos fondos que teníamos para estas emergencias y es por eso que también se tiene que trabajar en un fondo propio de Nuevo León. Mientras nosotros vamos a estar luchando por el famoso pacto fiscal para que llegue esa justicia, esa equidad del reparto de recursos a Nuevo León, que no nada más es tema de ahora, que lo sabemos que es un tema, volvemos a la época de mi papá, desde la época creo que de López Portillo, se hizo un convenio que ya caducó, que ha afectado mucho a Nuevo León, que se hizo por una circunstancia del momento. Es como las famosas olimpiadas, ¿no? Cuando se creó el IVA o varias cuestiones para los Juegos Olímpicos, pues ahí se quedó todo. Aquí también hay un terrible problema en el tema de ley de coordinación fiscal. Pues bien, nuestro medio ambiente nos ocupa muchísimo la protección, tener dinero para ese rescate de esta remediación de desastres naturales y la estricta aplicación de la ley en materia ambiental. El medio ambiente es de todos. El medio ambiente vamos a conservarlo y a protegerlo. Y pues hemos estado hablando, ya dimos esta propuesta, ya salió en los medios, ya la tenemos en nuestras redes sociales, sobre el Plan Ambiental Nuevo León. Ya hablamos de que habrá un plan, el Plan Ambiental Nuevo León, y habrá un diagnóstico real, una planeación detallada y acciones eficaces para reducir la contaminación y mejorar el medio ambiente de Nuevo León. En materia de desarrollo sustentable, van a estar este plan orientado a prevenir, a mitigar, a corregir y sobre todo a compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por desarrollo de proyectos, actividades, obras. Ustedes saben que pues una ciudad tiene que desarrollarse, tiene que haber obras, pero también tienen que estar vigiladas para que causen el menor daño ambiental. Otro, nuestras propuestas, sí. Andiata, ¿le parece si ahorita en un par de minutos damos espacio para que también pueda haber el diálogo? Porque todavía faltan las preguntas y respuestas. Entonces, ¿saben qué? Voy a cerrar con este tema ambiental, ¿les parece? Voy a cerrar con el tema ambiental. Como ustedes gusten. Sí, yo prefiero simplemente decir el manejo integral de residuos, manejo adecuado de residuos. Vamos a tener mucho cuidado con vigilar cómo se llevan a cabo los procesos de producción que ya les decíamos para evitar fuentes contaminantes, manejo integral en la calidad del aire. Pues ya les hablé del estudio de Mario Molina. En fin, nuestras propuestas en materia ambiental son muchas. El espacio es corto, por eso les decía. Me quedo corta con muchas otras propuestas, pero me faltó la reactividad económica, que ya tenemos un plan de cómo reactivar la economía a las pymes, a los microcréditos. Pero ahí lo dejamos para que todos ustedes me hagan las preguntas que gusten. Y disculpen, hablé rápido, pero es mucho material y espero les haya dado un poquito lo más importante para la caña. Al contrario, muchísimas gracias, candidata. Sabemos que cuando hablamos de una agenda estatal, obviamente los temas son muchos y las soluciones necesarias también son muchas. Entonces agradecemos mucho que nos haya compartido este diagnóstico y estas propuestas. Ahora quiero cederle la palabra a Jorge Cervantes, el expresidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes, quien nos estará apoyando en el espacio de preguntas y respuestas con un par de bloques que tenemos preparado para ellos. Adelante, Jorge, y bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, gracias, candidata, por su tiempo. La verdad es que nos llevamos mucha información también para analizar de acuerdo a sus propuestas. Pero quisiéramos hacerle un par de preguntas puntuales que voy a generar en bloque, si gusta, y después para que usted tenga tiempo de poder exponerlas de mejor manera. La primera parte que tenemos es un bloque como de preguntas que son de interés general, que nos interesan a todos los miembros de la Cámara. Independientemente, como usted sabe, la Cámara pues integra desde emprendedores, microempresarios, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y como ciudadanos pues traemos mucho la expectativa de la elección. Quisiéramos preguntarle cuál es su expectativa de la elección y en caso de que se pudiera presentar alguna propuesta, que ese es uno de los temas que nosotros nos hemos estado cuestionando, si usted se plantearía declinar a favor de algún o alguna candidata dentro de las que tenemos ahorita en la, digamos, en la boleta para la gubernatura del Estado de Nuevo León. La segunda de ellas, y creo que es consecuencia también de la primera, es qué opinión le merece usted el gobierno federal y el partido gobernante y en dado caso, cómo cree usted que se podría generar una estrategia de contrapesos que beneficie al Estado de Nuevo León. La tercera pregunta, creemos nosotros que usted hizo muy buena referencia al tema del gobierno, si lo viéramos como una empresa, pues sabemos que para tener un mejor resultado como empresarios necesitamos de un gran equipo. Con nombres y apellidos, si es que usted nos los quisiera compartir, ¿quiénes tiene usted en su plan que van a conformar su gabinete en caso de ganar esta elección? Y sobre todo, pues en las secretarías que son claves de mucho interés para la industria, como lo son la Secretaría de Economía y Trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Sustentable y Transporte. Muy bien. Muchas gracias. Mira, me vas a estar recordando cada una de las cuatro cosas y voy a empezar con la primera. La primera, como decías, vuélveme a decir la primera, ¿se trata de declinar? ¿Esa es la primera? Sí, o sea, primero es su expectativa general de la elección y si declinaría por una u otra de las propuestas de otros candidatos. Claro que sí, y lo he dicho en otros foros. Mi expectativa más importante. Primero que nada, mira, una de las razones por las que acepté cuando me invitó el Partido Encuentro Solidario a contender para la gubernatura, y yo sí les quiero decir, yo me esperaba una invitación a Diputación Federal, siempre me ha gustado legislar, soy una persona preparada y me he preparado por muchos años de mi vida, me gusta mucho leer, subir a la tribuna con argumentos, etc. Cuando me dan esta invitación, una de las razones, fueron varias, pero una de las razones por las que quise hacer este esfuerzo, que es un gran esfuerzo, créanmelo, de tres meses incansables, primero porque me sentía preparada, 30 años trabajando en lo político y en lo social, y conozco mucho a mi Estado, quiero mucho, llamo a mi Estado, vengo de una familia de políticos y de historiadores, Santiago Roel, Melo, mi bisabuelo fue el historiador de Monterrey y de Nuevo León que me metió esta pasión. Pero otra de las razones importantes, yo vi precisamente los cuatro candidatos que estaban ahí y me di cuenta, si a lo mejor alguno de ellos hubiera sido ese candidato soñado, que yo tenía en mente, tenía yo varios, que hubiera estado ahí, y no por, vayan, yo no quiero denostar a ninguno de ellos, pero si hubiera estado alguien que digas tú, bueno, es que es mi pasión y voy a votar por él y quiero que él llegue, y va a lograr el Nuevo León que queremos, y va, y no va, ¿cómo te diré?, no va a ganar Morena, pues yo no hubiera estado aquí. Entonces, yo entro aquí primero porque sí me interesaba que se escucharan mis propuestas, muchas de ellas, estaba consciente que muchos de los candidatos que iban a participar no tenían los temas que yo traigo, temas humanistas, propuestas de vida, de familia, de comunidad, y otra cosa importante, también vi el momento de hacer algo bueno por Nuevo León. Yo estoy aquí en esta contienda, amigos y amigas de Caintra, mucho más allá de por proyecto personal de Carolina Garza, que créanme que ya soy esposa, madre, abuela, he trabajado en todo, he sido una profesionista, que he tenido muchas, digamos, pues muchos logros que me han dado mucha emoción en mi vida, creo que más que otra cosa lo hice por ayudar a Nuevo León, y tú bien lo dices, yo soy una persona leal, y sí el partido Encuentro Solidario, quería que yo además le lograra ese 3.5% para que ellos permanezcan como partido, pero una de mis condiciones para entrar al partido fue precisamente averiguar de Morena, que yo no quería tener nada que ver con Morena, puesto que yo era anti-Morena, yo soy anti-AMLO, anti-Morena, aunque a mí no me gusta hablar de anti, sino a favor de las cosas positivas, creo que hoy por hoy México atraviesa un problema enorme, para mí las elecciones del 6 de junio se juega la libertad o el socialismo, así se los pongo de frío, como maestra, como catedrática, como politóloga, como analista política, que he escrito desde más de 30 años en periódicos y he dado conferencias, para mí hoy por hoy se presenta un, digamos es un parteaguas en la historia de México, en donde en las manos del voto, de la ciudadanía, está este rumbo del país, definitivamente, si yo hubiera visto que la candidata de Morena iba despuntando, yo siempre estuve convencida de unirme a alguien, se los digo aquí, porque pues no creo que sea tan secreto para ustedes, la política sí es, sí han platicado conmigo los candidatos punteros, porque así es, es la realidad y todo el mundo se lo ha de imaginar, platican con todos, quieren ganar, quieren alianzas, y yo precisamente lo que digo es primero, déjenme crecer, que la gente me conozca, que conozca mis propuestas, porque de hecho hasta les voy a servir más, entre más puntos tiene Carolina Garza, más ayuda a una causa para Nuevo León, entonces definitivamente, yo soy una persona que, lo primero que me he propuesto es que no gane Morena, porque no por una persona, no le pongo nombre, ¿verdad? al candidato o a la candidata, sino al partido, estoy convencida que hoy por hoy, Andrés Manuel, no solo es aquel peligro para México, del cual yo escribí, yo ya publiqué mi primer libro en el 2009, y ahí hablo del peligro de Andrés Manuel, desde el 2009, estamos a 2021, ya lo tenemos de presidente, y bueno, no solo es un peligro, creo que ya está causando un daño muy grande a México, en sus políticas, me preocupan, todas sus políticas, por supuesto, antiliberal, antilibertad, perdón, son políticas que van en contra de las libertades fundamentales de los mexicanos, pero ojo, Andrés Manuel también está cayendo en algo muy grave, Morena, su forma de hablar, sus discursos, está contrapunteando a los mexicanos, México somos un país de gente buena, pacífica, noble, sin embargo, hoy por hoy, nos está dividiendo en grupos, de ricos y pobres, de buenos y malos, de chairos y fifís, y nosotros, la primera propuesta, digamos, que hicimos el día que salimos a hacer campaña, el 4 de marzo, en la madrugada, convocamos a la reconciliación y a la paz, ¿por qué? Porque solo un Estado que esté reconciliado con sí mismo, solo un Estado que logre comprender que es a través del diálogo pacífico como se logran las cosas, vamos a salir adelante. Yo creo firmemente que sí se puede tener un diálogo, me da la impresión que sí, él tiene un perfil muy peculiar en cuanto a que es una persona desgraciadamente resentida, pero también siento yo que entre más le están pegando en los medios, en las redes a él, él se enoja más. Y yo siempre he pensado en mis sueños, ahorita que soy candidata, ¿qué pasaría si de pronto llega una gobernadora de Nuevo León, le toca la puerta y le dice, oye Andrés Manuel, vamos a platicar, yo te quiero convencer, nada más dame una hora, media hora, lo que quieras convencerte, porque apoyar a Nuevo León es apoyar a México, porque algunas de tus políticas, que yo sé que las quieres hacer para el bien del país, las estás llevando al lado contrario. Es decir, yo soy una persona que en mis conferencias generalmente hablo del diálogo matrimonial, conyugal, de la comunicación organizacional, del diálogo en las empresas. El diálogo es fundamental en cualquier empresa de tu vida, desde la empresa matrimonial hasta la empresarial, hasta la política. Yo no estoy de acuerdo en el dinero, hoy todo se maneja, amigos de la CAINTRI, perdónenme que les diga, la mayoría de las cosas en política se maneja con dinero, por debajo de la mesa, es que dame algo y te doy esto. Cuando yo fui diputada no lo podía creer, una ley debe de ser para el bien común, y las manejan entre los partidos políticos, ¿qué me das y yo te doy? Ese es el error. Entonces yo pienso, número uno, si yo llegara a ser gobernadora de Nuevo León, por supuesto, entablar un diálogo con él, buscar ese acercamiento, buscar, como dicen por ahí, ser esa especie de encantador de serpientes, para que me escuche, darle una verdadera cátedra de lo que es México y Nuevo León, pero, de no llegar a ser así, porque también soy realista, si el Morena despuntara en las encuestas y hubiera peligro de que gane, por supuesto que yo llegaría a ser aliada del candidato que esté mejor posesionado para que no gane Morena. Lo he dicho en todos los foros, lo digo en la CAINTRI, ya lo dije en Vertebra, ya se lo dije a Gilberto Marcos, ya mucha gente, en reuniones en San Pedro, en Monterrey, hoy en la noche voy a otra reunión, que me van a preguntar lo mismo, y por supuesto que lo haría, porque definitivamente creo en las libertades fundamentales, soy una mujer demócrata de derecha, de centro, yo siempre he tratado, para mí, el error más grande en política y en la vida es ser radical de izquierdo, radical de derecha, cualquier ejercicio en donde la persona sea radical le perjudica a alguien, yo siempre he tratado de moverme en justo en el medio, pero sobre todo de la parte de la derecha, del capitalismo bien llevado, de la libertad de empresas, de las oportunidades para que haya empleo, del trabajo bien remunerado, porque ese es un tema, de que a las empresas se les condonen impuestos, porque la forma en que una empresa va a salir adelante y va a poder pagarle más a sus trabajadores, es que el gobierno la apoye en estos temas, y ya para cerrar, si me falta alguna pregunta, ahorita me la dices, por favor, hay que recordar cómo se fundó Nuevo León, cómo Nuevo León se hizo grande en la industria, porque hoy Nuevo León es el estado industrial número uno del país, porque cuando se fundó Nuevo León en el siglo XIX, todavía un poco antes del XX, el primer gobernador ¿qué hizo? Les quitó los impuestos a las empresas que quisieran llegar a Monterrey a fundarse, pues se llenó de empresas, es decir, yo sé, vengo de una familia que me ha enseñado lo que es, lo que da la empresa a la sociedad y la promoción de las empresas y lo que puede hacer la gente humilde que tiene empresas sólidas, tiene fuentes de empleo y pues son muchos beneficios a la sociedad. Muchas gracias, candidata. Pues nos queda claro, la verdad es que traemos varias preguntas de diferentes áreas, este, creo que en esta respuesta nos deja muy claro el tema de las pymes, que es algo que a nosotros nos motiva y nos gusta escuchar, sobre todo, pues sabedores de que, de que, pues usted trae muy claro lo que representamos, ¿no? Y que muchas veces la carga regulatoria, administrativa y fiscal que se encuentra actualmente, pues nos pone, nos quita, nos resta competitividad, ¿no? Y más en un mundo donde necesitamos, este, pues ahora sí que consideramos que, que mayor empleo, mayor competitividad, pues es mayor bienestar para las familias de nuestro estado, ¿no? Este, esa era una de las preguntas que creo que ya, ya respondió ahí en, en, entre líneas y nada más, pues me gustaría enfatizar la cuarta de, específicamente, si usted tiene ya algunos nombres y apellidos para, pensados para su equipo de las principales secretarías que pudieran impactar al gobierno estatal como economía y trabajo, seguridad, gobernación. Sí, así es. Mira, rápidamente te voy a decir una cosa que me faltó de la anterior, nada más porque, fíjate que yo conozco muy a fondo este banco de compartamos de los microcréditos porque los apoyé con conferencias en una época. Y estoy convencida de que también los microcréditos a jefas de familia pueden ayudar mucho a reactivar la economía porque este conjunto de mujeres que presentan sus diferentes empresas y que se les apoya con un crédito y se compromete cada una de ellas a pagar mensualmente, la mujer paga bien, generalmente, pueden ayudar mucho también a las pequeñas o microempresas. Sí, traemos un proyecto muy puntual para las pymes y rápidamente a nivel federal, nomás te lo quería agregar, el Partido Encuentro Solidario de los diputados a nivel federal traen la consigna de que sus primeras iniciativas de llegar al Congreso Federal será bajar el IVA del 16 al 10% y el ICR del 32 al 16 a las empresas justamente para que tengan esta capacidad económica para poder en su empresa dar mejores salarios a los trabajadores. Ya cierro con ese capítulo, pero sí, nos interesa mucho. Y bueno, mi gabinete, desde un principio lo tengo muy claro, conozco algunas personas que ya he platicado con ellas y otras no he tenido oportunidad por el ritmo de trabajo, pero sé que me voy a sentar. Claro que me interesa mucho que Nuevo León tenga los mejores secretarios, aunque no los tengo todos, tengo algunos de ellos ya muy claros. Uno de ellos, para mí, que sería un gran secretario de Educación Pública, es David Noel Ramírez. Lo conozco desde hace muchos años, hemos compartido espacios juntos, le he presentado libros, en fin, llevamos una amistad, iniciamos como conferencistas hace muchos años en ciertos foros juntos. A mí David Noel se me hace una gran persona en tema de salud, de economía, perdóname, de educación. En tema, fíjate, hay otro tema importante. Yo tengo, estoy convencida de que hay empresarios maravillosos y empresarias que pueden entrar al proyecto, jóvenes también, pero también estoy, por el tiempo que he llevado en la política, se necesita colmillo político. También tener un poquito de gente que le sepa al tema político, además de ser secretarios. Yo tengo un perfil que a mí me ha gustado mucho de persona decente, honesta, que ya estuvo en el gobierno y que podría ser el mejor secretario de gobierno, que es José Mario Garza Benavides. José Mario, él ha sido una persona que ha tenido un, digamos, una carrera intachable. Él estuvo trabajando con Fernando Canales, se acuerdan, hace mucho en el gobierno de Fernando Canales y después diferentes, estuvo hasta de regidor en San Pedro con Miguel un tiempo. Pero a lo que voy, es un hombre también muy preparado de política, de empresa y siento que él sabe muy bien comunicar todos estos proyectos. Me gusta mucho José Mario Garza. También hay alguien que yo admiro mucho en el tema de desarrollo sustentable. Cuando fui diputada, conocí a uno de los diputados más honestos, más preparados, que siempre lo promuevo, del Partido de Acción Nacional. Se llama Francisco Treviño Cabello. Si cualquiera de ustedes conoce su currículum, de verdad que se va a quedar. Es un hombre intachable, joven, hasta cierto punto tendrá unos 50, 49 años, más joven que yo. Y él ya trabajó en la Semarnat, ya la encabezó, fue diputado federal y demás. Él es un experto en temas de ecología, reciclamiento de basura, de muchas cosas. Y siempre, uno de mis sueños es que sea el secretario de Desarrollo Sustentable Francisco Treviño Cabello. Los invito a que vean en su LinkedIn su perfil. Creo que es de los mejores de Nuevo León para eso. En el tema de economía, a mí me interesa muchísimo. Digo, tendría que hacerle la barba a un amigo mi papá, mi papá que en paz descanse, pero que admiro mucho, que es Poncho González Migoya, Alfonso. Él es un hombre que hizo un gran trabajo en celulosa y derivados en ZITSA. Mi papá lo contrató, fíjate, para que trabajara con él hace muchísimos años. Y mi papá me hablaba maravillas de él, lo conozco personalmente, es una persona que ha levantado al grupo industrial Saltillo. ¿Por qué no viene a levantar la Secretaría de Desarrollo Económico? O nos trae a alguien, ¿verdad?, de su perfil que haga ese trabajo tan importante. Me preocupa muchísimo también a mí el tema, obviamente, de las finanzas. Les quiero platicar algo en confianza, pero si no sale de este cuarto. Tengo al mejor financiero que pondría Nuevo León en el primer lugar. Al mejor, al mejor tema, créanmelo, que si él fuera el secretario de finanzas, algo bueno vendría, pero tengo un gran problema. Es familiar mío, no lo puedo poner. Más bien que él me recomienda a alguien. Él es Gerardo Cuandró Farías. Él ha estado en todos los consejos de Banorte, de bancos, de... Es un hombre íntegro honesto, preparadísimo, me ha dado muchas ideas en materia de deuda, todo, pero pues él me podría recomendar, seguramente ya le di a la tarea de que me diga quién es el mejor perfil de Nuevo León para ese tema, porque pues no puedo caer en el nepotismo, pero él sería el mejor. Gerardo Cuandró Farías, un hombre muy, muy íntegro. Hasta en Banó, ahorita está en el consejo, lo invitan a todos lados por su honestidad y su capacidad. Y bueno, otro secretario que también he pensado, secretaria, creo que la secretaria de Desarrollo Social, también, yo también quiero combinar gente joven. A mí me interesa mucho que dentro de mi gobierno, de hombres y mujeres expertos, haya gente joven, porque yo estoy convencida que la juventud y la experiencia son una cosa maravillosa cuando se unen. Y sí quisiéramos tener gente muy joven que también esté en otras secretarías. Hemos estado pensando, de hecho, bueno, en el tema de seguridad, en el tema de, la semana pasada me preguntaban del secretario de Seguridad, del secretario, sobre todo el fiscal, que es muy importante, el procurador de Nuevo León. Ahí sí estamos analizando varios perfiles para dar al mejor. Pero también nos interesa gente joven que entre a las áreas de desarrollo social, para mí es fundamental. Necesito gente capaz de hacer matemáticas, ciencia, investigación, porque ahí desarrollo social no es como hoy lo ocupan. Hoy lo hacen una secretaría asistencial, asistencial es el DIF, ya tiene ese trabajo. Sí es cierto, Nuevo León necesita también hacer programas para adultos mayores, mujeres, jefas de familia, despensas, pero lo fundamental de la Secretaría de Desarrollo Social es las políticas públicas. Ahí quiero a una persona joven, no sé, que me recomienden a un buen perfil que le sepa todo el tema de investigación y que no sepa y que realmente quiera, tenga esa capacidad tecnológica para manejar toda esta segmentación del Estado por áreas y atacar directamente cada uno de los problemas sociales que tiene Nuevo León. Y bueno, son algunos de los nombres que te manejo. Claro que quiero jóvenes, los estoy buscando, pero de la gente que más orgullosa estoy, que creo que puede hacer un gran trabajo Nuevo León, pues son algunos de los nombres que te pasen. Muchas gracias, candidata, gracias por sus respuestas. Adelante, Richard. Muchas gracias, candidata. Voy a compartir ahora pantalla para la parte de los compromisos. Estos compromisos los hemos hecho llegar a cada uno de los candidatos y candidatas y le voy a pedir a Jorge que nos ayude compartiendo estos compromisos para dejarlos aquí en claro. Gracias. Estos compromisos principalmente son cuatro, candidata, que es el primero, apoyar e impulsar al sector industrial de Nuevo León, principalmente a las pymes para crecer, fomentar la inversión y generar empleos para así apoyar el bienestar social del Estado. El segundo de ellos es evaluar a detalle las propuestas que le compartimos en nuestra agenda industrial estatal 2021. Tercero, consultar a Caintra en las decisiones de política pública de índole industrial que diseñe e implemente en su gobierno. Y cuarto, acudir al menos una vez al año a un encuentro con empresarios y socios de Caintra para dialogar sobre avances y planes para el progreso de Nuevo León. Excelente. Pues creo que son compromisos muy importantes, compromisos que cualquier gobierno que el gobierno tiene que hacer por el bien de Nuevo León. Creo que apoyar a las pymes para mí siempre ha sido algo fundamental. Si no apoyamos a las pymes, si no reactivamos la economía, si no les damos ese desarrollo que necesitan, pues no sale Nuevo León adelante. Aunque estemos en los números más importantes en todos esos temas económicos, de nada nos serviría. Evaluar las propuestas, por supuesto, de toda la agenda industrial. Me importa mucho también el tema agropecuario. No lo vimos aquí, ¿verdad? Pero es una propuesta importante puesto que nuestro campo, ustedes saben que está abandonado, 400 mil hectáreas y hay mucho que hacer en el campo. Consultar a Caintra en todas estas decisiones, por supuesto, que nos comprometeríamos y una vez al año se me hace poco, probablemente dos veces al año al menos, consultar sobre avances y planes del progreso de Nuevo León. Se me hace poco una vez al año. Perfecto, candidata. Muchas gracias, Jorge. Pues con esto cerramos. Le queremos agradecer la participación que nos haya acompañado el día de hoy, que haya escuchado el diagnóstico que hemos preparado para estos encuentros, estos diálogos con los candidatos y candidatas y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias por su tiempo y su espacio y por escucharnos. Al contrario, gracias a ustedes de verdad, saludos a todos y pues felicidades a Caintra. Gracias, que tengan todos una muy buena tarde. Gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias.